Los pasillos de la Facultad de Derecho se convertían esta mañana en una feria para acoger la tercera edición de la Feira de Emprego Jurídico. Que nació en 2016 con el objetivo de proporcionar a nuestros estudiantes y titulados orientación en tres importantes ámbitos para favorecer su empleabilidad. Orientación para conocer las salidas profesionales que existen en el ámbito del derecho, para conocer los procesos de selección en las administraciones públicas y en los despachos y consultoras, empresas. Y orientación también para conocer las competencias y habilidades complementarias que demanda el mercado laboral en el ámbito jurídico. Y es que información es lo que vienen buscando todos ellos, tanto en el sector público como en el sector privado. Estamos en cuarto de carreira, estamos haciendo doble grado de derecho. A verdad es que desde el punto de vista de la institución y de la universidad no tenemos muy claras salidas que puede tener en nuestra carreira. Creo que es una boa forma de informarnos sobre nuestro futuro y las posibilidades que tenemos. Saber lo que vamos a tener que hacer en el futuro. Son estudiante de derecho, a verdad pues tengo más interés en el ámbito público, sobre todo en las oposiciones relacionadas sobre ser sueza o secretaria judicial. Sobre todo por el tema así más filantrópico de ayudar a gente. E claro, estamos en el primer curso, por lo tanto no tengo así moita idea, entonces estoy aquí para ver si esta feria ajuda un poco a orientarme a asentar un poco as miñas ideas. Bueno, yo no tengo nada claro, bien aquí a informarme un poco, gustaríame el sector privado, pero bueno, as oposiciones hoy en día son algo boas. Somos alumnos de tercero grado de derecho y vimos con una intención clara, que no tenemos una saída clara después de hacer esta carrera de derecho. Bajamos aquí con la iniciativa de que nos expliquen un poco como poder motivarnos para presentarnos a hacer las distintas oposiciones. Yo antes estive hablando, por ejemplo, de seguridad social y explicóme más o menos que a ver, que en un temario un poco difícil, pues, ainda podes mostrar un poco de interés. Es que claro, en este país es un poco complicado encontrar una saída de trabajo o acabar a universidad, entonces buscamos un poco de información para tener un par de ideas clara.